¡La Navarra! ¡Buenos días, Navarra! ¡Oñé, Toni, o Sid West! ¡Somos contentos pasar la frontera! ¡Untropuertos! ¡Que es la fiesta de los 500 años de la integración de nuestro reino! ¡Muy bien, Ariadne! ¡Parlant! ¡Pour vous, puede-t-te, coté off de Navarra! ¡Pour nous, c'est en 2020 que l'on fête de los 400 años de la integración de nuestro reino. ¡Viva Navarra! ¡Lleva! ¡Viva Navarra! ¡Gracias! 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 ¡Egunon! ¡Naparoa! ¡Naparoa Biciric! ¡Sí! ¡Naparoa Biciric! ¡Sí! ¡Naparoa Biciric! ¡Conquista! ¡Ezdadúela Bosteo Núrteeta Coafera! ¡Axi! ¡Lehenagotik hasti zuten! ¡Eta oraindik ez da gelditu! ¡Gure eskubideak ebat txidik zauzkigu! ¡Datigu lako! ¡Froga! ¡Bat ginen! ¡Libro ginen! ¡Ezualdunak estatu bat ginen Europan! ¡Bat ginen! ¡Naparoa! ¡Estatua eta independentsia! ¡Keinuzi ziluten horiek! ¡Bortxazken duere! ¡Beren estatua eta beren independentsia daukate! ¡Nazio artean! ¡Herian! ¡Bitan! ¡Uratu zaukutenek! ¡Beren luraldetasuna! ¡Armadaren! ¡Hortzez dezenitzen dute! ¡Beren izkuntza! ¡Bos kontinentetara! ¡Inposatu dutenek! ¡Gure haren! ¡Erioz zigora izenpetu! ¡Izenpetu dute! ¡Gua uren herrian! ¡Egun eta hemen! ¡Eta hori guzia justifikatzeko! ¡Iragana arra idazten daukute! ¡Anexione! ¡Integrazione! ¡Edikt de la Unione! ¡Union ekoe principal! ¡Faxione! ¡Konstituzione! ¡Estado de derecezione! ¡Conkistaren berrie zukanizanak! ¡Salatzen du konkistaren beraren barratasuna! ¡Ilaunkortasuna! ¡Inbadituak izanbaikara! ¡Kanoiez! ¡Eta batai oiez! ¡Okopatuak! ¡Zatikatuak! ¡Homiliatuak! ¡Arroztuak! ¡Bortxatuak! ¡Ere eta kiskaliak! ¡Gure aztean elkarren kontra ezariak! ¡Eta horren guziaren haitzi! ¡Ere sitentzia izan da! ¡Mende hauetan guzien gaindi! ¡Men pederakuntzaren kontrako! ¡Liberazio esprabu! ¡Zanpatuak! ¡Eta isi laraziak! ¡Guk! ¡Ez dugu gure irakambeltza ahosazti datsunakie! ¡Ez dugu historia jobea ukan nahi! ¡Gero jobea nahi dugu! ¡Eta horretara gara abiatu! ¡Amikuse! ¡Suegi indesagun gure buruani! ¡Milaila intzinean! ¡Eta bihotza bintzada dila! ¡Tafalia! 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 ¡Gure burua esagutzen dugu! ¡Süd-Ouest hortan! ¡Garazi! ¡Bagoglu! ¡Norteko bi-autonomia horietan! ¡Eribera! ¡Lisaha! ¡Pirinioa! ¡Muka duguia! ¡Nen de aldea! ¡Armenoa! ¡Hortzaize! ¡Hala! ¡Bizkarezura! ¡Armen daitze! ¡Hiraldi! ¡Hirisagi! ¡Gure eskubide ukatuak nahi baldin baditugu bereskulatu! ¡GPS dugu bandela gorria! ¡GPS ea! ¡Sinilio! ¡Bizkaea! ¡Gure independenciaaren atlasa! ¡Lagarekoa! ¡Eta etorkicinekoa! ¡Arabá! ¡Gipuzkoa! ¡Lapodi! ¡Tutera! ¡Maule! ¡Altisla! ¡Magnoloche! ¡Urduña! ¡Baracaldo! ¡Askaine! ¡Berreza! ¡Amenmuse! ¡Opa! ¡Horten! ¡Gogoak inagosidida! ¡Sentimentuak! ¡Arapiztu! ¡Horinariak ez zagi! ¡Hatsa geabaizik ez da! ¡Bideabaikada! ¡Ideikitzenari! ¡Gure oraina idazten! ¡Geroa! ¡Askatasunean eraikitzen! ¡Guna! ¡Gure! ¡Bideogia! ¡Utsik daru, eh! ¡Horizuriada! ¡Hementukotz! Idazteko dugu geroa! Horrainean antolatzen antolatzeko hogai bari marera. ¡Heldu denurtean! ¡Hemen nahi zaintuztegu! Eta tarte horretan has dezagun gure burua autodeterminatzen bideogria avetetzen indepenentia mentalean barnatzen Elkarekin! Elkarekin Elkarekin doit ikutugu planak et torkissu deko deskonkista collectivoa a biandugu donapalertik et kialdetik men devalderat i paraletik e golderat Nafaroa Bissini Nafaroa Bissini Nafaroa Disini Nafaroa Bissini Nafaroa Bissini Definitely jasarra Yo estoy aquí en Lugusa de México. Ni no sé, ni no sé, ni. Ni no sé, ni no sé, ni no sé ni. Ni no sé, ni no sé, ni no sé. Ni no sé ni siquiera, ni no sé. Pues se me te echó el coco, porque te he curido que es mi miad. Miad. Pero, yo estoy contento porque te mató que te seguí. Dicpian, no tezpuliket tal vez tomi, pero amotekuzeket dojo no lo no to zanteko. No no to tan hemili. Nahuatl, lujalde urguneko adiskideak agortzen gaitun. Zuen mundua, konkistatzen ariziren urte haietan, gure aire konkistatu zuten. Ber jendeek, ber rahmek, ber konkistatzaileek. Ku belischen, üli no maan kataik andan huz Speaker 8, Biri ping, berku 50 iyi okui. ¡Tazo kamatik mia! ¡Jaga hizo en bidetik! ¡Ez bíktima gisa! ¡Bainan suena segu! ¡Zutik! ¡Zutik elkarrekin! ¡Mikaelarekin, batera, gurekin dira! ¡Igor, Victoria, Bruno, Gilberto, Katsikelak! ¡Aupa! ¡Gracias! ¡Sakari, Bolohen! ¡Ruorin lovin victoria! ¡En pateinak chula pa' ¡Puotinamit! ¡Ruvin siya guatemala! ¡Gunlan no farroa! ¡Shechoon chushtuk rohoni bich! ¡Kun tsich likibich rikadit pamama! ¡Ruor! ¡Reruachuleg! ¡Uukichita! ¡Reruachuleg uukichita! ¡Ri hanila da ponri mik irigualima! ¡Rumaa! ¡Hanila kitsich! ¡Irumari kich kawinak! ¡Shechoon! ¡Irumari riwinakish kitschup! ¡Rik prihuleg! ¡Iunichushki ya kancheche! ¡Irumari khanila! ¡Ayewaak! ¡Ochupare katinamit! ¡Muy buenos días a todos! Soy de Guatemala, mi idioma es el cachiquel. La verdad es que hay una frase que realmente me llega en el corazón que dice nosotros no somos dueños de las tierras ni de este mundo, somos partes de esta tierra y que por lo tanto esto fue algo que las personas que llegaron a Centroamérica, a mi país que es Guatemala se lo tomaron y por lo tanto se tomaron todas las tierras y por eso la gente de Guatemala ahorita, la gente maya, sufre hambre y hay tanta pobreza pero porque tenían una ideología diferente en cuanto a la tierra, que nosotros no somos dueños de nada, nosotros solo somos partes de este mundo. Gracias.